Bueno, te doy igual la figura, ¿vale? Lo que se hace, no, ahora lo que te digo, 90 por 5, igual, dividido entre 8. Se ve la figura, ¿eh? Tiene 3. 90 por 5, igual, dividido entre 8. He visto desde arriba, alzado, he visto desde el premio, y perfil derecho, he visto desde la izquierda, entonces, un truco, ¿qué hace? Usted pone el ácido. Planta, visto desde arriba, usted tiene que poner, viendo desde arriba, y puede visualar con un boli y un colo, lo que se ve desde arriba. Eso es lo que se ve desde arriba, pero lo que tienes que mirar es de aquí. Se ve este rectángulo, y este rectángulo. Alzado, he visto desde el premio, ¿qué se ve desde el premio? Un rectángulo, este, y otro rectángulo, este. Y perfil, he visto desde el lado, este lado, ¿vale? Esto no está ahí. Lo veo. Yo no sé, en algunos dibujas, este aquí, en otros dibujas, este allí. Planta, vista desde arriba, alzado, vista desde el premio, perfil, vista desde la izquierda. Y quiero que se vea las colores para hacerlo aquí. Este no está en su sitio. Esto lo tiene que usar todo, ¿vale? Y esto no está bien. Una parte es de esta vez, que te repones el perfil donde no es. Y esto no te pone. Y otra cosa que no hace, que esto me apunta. Porque lo que tú estás explicando, yo apunto. Lo que pone, para lo cual antes yo lo ejercite, porque si te quedas mirando, luego que te estudia. ¿Tú te vas a acordar de lo que yo te he dicho esta tarde y mañana no te vas a acordar? Venga, ¿cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a hacer esto? ¿El avión? ¿Y al lado de Dios? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? Con tranquilidad. ¿Qué te ocurre? Pero esto lo tienes apuntado, ¿vale? Que no se te ocurre. ¿Qué te ocurre? ¿Por qué te ocurre?